¡Ya está rápido empezando! Muchísimas gracias por su preferencia todo este tiempo Ay, qué gusto que esté aquí, bueno, hay que empezar ahora sí, bueno Aquí estoy en la línea de revo causando impacto Muy fuerte sobrevive, abatándose a los cambios Aquí estoy en la línea de revo causando impacto Muy fuerte sobrevive, abatándose a los cambios Aquí estoy en la línea de revo causando impacto Muy fuerte sobrevive, abatándose a los cambios Aquí estoy en la línea de revo causando impacto Muy fuerte sobrevive, abatándose a los cambios Un pequeño corte de capítulos de vida entre sueños y recuerdos Subida sin caída, salvo en la oportunidad de volver a ser yo En un nuevo despertar donde le agradezco a ti De caminar entre callejones y escribir Que después de que estuve abajo, hoy vuelvo a sonreír Supe dividir y elegir lo que me alivia en la iglesia Hasta guardo mi frecuencia cada paso en la mañana Me deshidraté del viento cuando se marchó el amor Nunca me eché para atrás, le alivia el corazón Desde abajo siempre se soñó caminar en lo alto Así como todo evoluciona, con razón me adapto Nunca agachas la cabeza que puede ejerrar con una Es una pequeña de todas las frases que me dejó una persona Aquí estoy en la línea de revo causando impacto El más fuerte sobrevive, abatándose a los cambios Aquí estoy en la línea de revo causando impacto La forma fuerte sobrevive adaptándose a los cambios Yo muy poco reconozco, perdí el interés Pero el amor al arte me abrió las puertas de nuevo Basta ver apreciar a las personas que me apoyan No mandar al inodoro los que prueban mi carroña Aprendí que patrullar no sirve mirar para atrás Mandar para el fin y el fin y lo que piensan los demás Me tocó alguno en eso, solvó el esfuerzo bien puesto Y andar con cuidadito porque existen retos nuevos El tiempo pasa lento, avanza y con los dos personas Te admiran mi trabajo cuando suena por su zona Y he sobresalido y en personal yo estoy el mismo Porque el mundo pide ruido nuevo y sueno distinto Aquí estoy en la línea de nuevo causando impacto La forma fuerte sobrevive adaptándose a los cambios Aquí estoy en la línea de nuevo causando impacto El más fuerte sobrevive adaptándose a los cambios Aquí estoy en la línea de nuevo causando impacto El más fuerte sobrevive adaptándose a los cambios Aquí estoy en la línea de nuevo causando impacto El más fuerte sobrevive adaptándose a los cambios Yo, yo, Jornerone, desde mi rincón del planeta Tierra, Faber Flow, estoy de nuevo, DJ Mush, DJ Nemesis, THC, Dijalos B. Toda la banda, toda la banda, Jornerone, fueron y pagas, cambio y fuera. Gracias por ver el video.